Hola amigos, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Chiquilín Albornoz. Hoy les traigo un video por el Día del Padre. En esta ocasión les traigo un video totalmente distinto. Cuando digo distinto, me refiero casi como una catarsis de quejas. Porque en el Día del Padre, estamos un poco cansados de que nos regalen siempre lo mismo. Nadie se pregunta, ¿qué te gustaría que te regalen para el Día del Padre? Nadie te hace esa pregunta. Normalmente viene el Día del Padre y siempre te regalan lo mismo. Hay un montón de cosas que se repiten una y otra vez. Por ejemplo, una de las cosas que odiamos los padres que nos regalen son las medias, chicos. Basta de regalar medias. ¿Quién quiere medias? ¿Qué medias largas? ¿Qué medias cortas? ¿Qué medias gruesas? ¿Qué las de toalla? ¿Qué las de hilo? ¿Qué estas son Christian Dior? No, que estas son de mejor marca. No nos importa, no queremos medias para el Día del Padre. Otra cosa que aborrecemos que nos regalen son las corbatas. ¿Cuándo fue la última vez que utilizaste corbatas? Eso fue hace 1500 años en algún casamiento, en algún cumpleaños de 15. Cuando se casó el tío Alberto o el cumpleaños de la nena de Josefina. Corbatas. Si siempre andás de gym, siempre andás de camisa. Pero corbatas rara vez y te terminan regalando. Mirá qué linda corbata, mi amor. Mirá lo que te traje. Una linda corbata. Es muy fina esta corbata, sí. Pero no es para usar. La usamos una vez al año, como mucho. Y una de las peores cosas que nosotros aborrecemos, o por lo menos a mí en particular, que llegó un momento, me acuerdo de mi vida, que parecía que todos se hubieran confabulado para regalarme calzoncillos. Y para completar, no uso calzoncillos. Uso boxer. De todas formas, el concepto es lo mismo. No queremos ni que te regalen ni calzoncillos, ni boxer. Está ninguno de los dos. Basta, chico. Además, es una cuestión de que eso es algo estético, privado. Me imagino que cada uno te trae sus gustos a la hora de comprar la ropa interior. ¿Por qué alguien tiene que decir, mirá lo que te regalé, qué lindo, un slip, un calzoncillo? ¿Te acuerdan en la época del slip? Parece que te lo regalaban en la época donde con 20, 30 pesos te comprabas un slip. Bueno, se acabó todo eso. Pero te parecía que un slip, mirá el slip que te regalé, mirá el boxer. Basta, chicos. Suficiente. Para el día del padre no queremos boxer. Y no me quiero olvidar cuando la mujer te dice, mi amor, mirá lo que te traje. Abrís una colonia pedorra de la década del 30 y dices, era la que usaba tu papá. Y te aparece con un desodorante o una colonia internacional. No. A ver, la intención está bárbara. Está muy bueno que te regalen algo para el día del padre. Pero el tema de las colonias, los desodorantes, nosotros tenemos gustos particulares. A veces utilizamos desodorantes que utilizan la misma función de desodorante y también casi de colonia. ¿Me explico? Normalmente las mujeres cuando te hacen este tipo de regalos, siempre eligen una fragancia que les gusta a ellas. Y no coincide con nuestros gustos. Pero el puesto número uno, lo que no queremos que nos regalen, es cuando vienen y te dicen, mi amor, mirá lo que te traje. Mirá qué lindo. Pasás y ves un LED de 40 pulgadas. Dice, mirá este Smart TV. Feliz día del padre. ¡Guau! Mi amor, te regalo la primer cuota. ¿Cómo la primer cuota? Sí, la primer cuota, mi amor, te regalo. Pero, ¿cuántas cuotas son? ¿24? Pero, ¿te quedan 23? ¡Feliz día del padre! ¿Eh? No, chicas, no. No queremos que nos regalen la primer cuota de nada. No. A mí me pasó. Muy lindo, muy simpático, todo bárbaro. Gracias. Pero me tuve que comer 23 cuotas. No. Basta. Basta. Para este día del padre, queremos algo distinto, que nos sorprenda. Basta. Queremos levantarnos un domingo a las 10, a las 11 de la mañana y que te despierte con un beso. Que te digan, irá al desayuno. Despertarte con algo rico, algo sabroso, algo caliente. Un buen desayuno preparado. Que te digan, feliz día del padre. No hay que sorprender a los papás. Porque está la otra. Normalmente, para el día del padre, junta familiar. Todo el mundo se junta. Hoy comemos un asado en familia. Mi amor, ya te traje el carbón, la leña y el asado. Lo pagué yo. Pero, ¿quién hace el asado? Vos, mi amor. No. ¿Por qué no en el día del padre que alguien, que otro te haga el asado? ¿Por qué no una mujer no te puede hacer el asado? Si normalmente la mujer dice que ella es capaz de ser independiente, ¿por qué no poder hacer un asado? ¿Por qué en el día del padre nosotros tenemos que cargar con todo? Me da la sensación que este día del padre va a ser totalmente distinto. Creo que lo van a pensar, por lo menos. Espero que te haya gustado este video. Dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo video. Yo soy Chiquilina Gornosa. Dije boxer. Esto no es un boxer.